Hola, Sánchez, tiene la palabra. Bueno, primero muchas gracias a la OCU por promover un foro como este, que son muy necesarios aunque se están multiplicando por el territorio europeo. Y sobre todo gracias a los ciudadanos, porque sé que hay mucha gente aquí de plataformas que están luchando contra el TIP. Bueno, pues eso, porque esta lucha nos ha llevado, entre otras cosas, a que haya un poco más de transparencia en estas negociaciones. La presión que hemos ejercido ha tenido sus resultados y la Comisión Europea se ha visto obligada a tener que ser un poquito más transparente y algo es algo. A pesar de todo, las negociaciones siguen siendo bastante opacas y la Comisión Europea, pues sí que hemos de decir que está violando el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y está violando, además, la sentencia última del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que ha llevado a la Defensora del Pueblo a abrir una investigación sobre la falta de transparencia. Entonces, esto hay que decirlo. Hay que decir también que la presión ciudadana está ejerciendo su función. Bueno, ya para continuar diría que voy a decir que en Podemos estamos en contra del TIP, porque es un tratado que va mucho más allá de un tratado puramente económico. Es un tratado de amplísimo calado político y que no está entrando en el debate y convierte a todos los ciudadanos en consumidores. Bueno, y un ciudadano hace uso de sus derechos, no consume derechos, hace uso de ellos, los derechos no se agotan. En cambio, este tratado lo que hace es mercantilizar todo tipo de derechos bajo el paraguas del beneficio económico de las grandes empresas. Bueno, además de atacarnos como ciudadanos, por supuesto, nos ataca también como consumidores. Ponen en peligro derechos en cuanto a la seguridad alimentaria, la medioambiental, la sanitaria, los estándares laborales, la privacidad de los datos, el acceso a los medicamentos. Y ya vemos el camino que cogen los gobiernos neoliberales y lo vemos aquí en España con cómo se está tratando el asunto de la hepatitis C, donde se están primando los derechos de la propiedad intelectual por encima del propio derecho a la vida. El TIP lo único que hará será profundizar más aún en este camino. Este tratado no refleja en absoluto los intereses de los ciudadanos y el primer ejemplo es que no nos han preguntado, ni consultado, ni informado. Nos han vendido, nos venden como dogma neoliberal que si a los ricos les va bien, a nosotros también nos va bien. Y esta es la base, este es el pilar fundamental del TTIP que intenta que a las empresas grandes les vaya muy bien y nos dicen que eso se va a reflejar en el resto de la sociedad. Esta crisis que estamos sufriendo, crisis estafa, nos demuestra que es absolutamente falso. Los ricos cada vez son más ricos y son menos. Y la gente cada vez es más pobre y la brecha cada vez es mayor. Además, yo también quiero decir que cuando las empresas son tan grandes, como está pasando en este sistema capitalista que sufrimos, pierden la conciencia y pierden el sentido ético de su labor y nuestros derechos se convierten en sus obstáculos. Y bueno, pues leyendo el mandato del TTIP y leyendo todos los documentos que estamos viendo, pues es que definitivamente ellos mismos lo dicen. Ellos dicen que van a eliminar todos los obstáculos al comercio. Dentro de eso puede caber de todo, como digo, eso cabe en los derechos laborales, caben los salarios mínimos, como en Egipto, cabe la protección medioambiental, cabe absolutamente cualquier tipo de derecho que para ellos son impedimentos a conseguir los beneficios esperados. Con este acuerdo también se pretende conventir a las compañías en colegisladoras, en vigilantes, en auténticos tribunales de la Inquisición, que miran por la pureza de la ley neoliberal, que es que el beneficio económico de las empresas prime sobre cualquier otra cosa, incluido los derechos humanos y la soberanía de los Estados, que son las dos cosas más amenazadas. Y yo creo que en esta época de espolio de fondos públicos, en esta época de colapsos financieros, de desahucios, de bancos de alimentos, de puertas giratorias, creo que pregunto si de verdad es necesario proteger aún más a las grandes corporaciones. Creo que es el camino totalmente equivocado. Mecanismos como el ISDS o la cooperación regulatoria son trucos, son triquiñuelas muy serias y muy peligrosas para ayudar a los lobbies a señalar y a seguir haciéndolo de forma continua, porque esto es un tratado vivo y ellos mismos lo venden así, para que señalen cuando una norma o una ley les perjudica y además incluso poder vetarla hasta cierto punto. Estas leyes o las normas son muchas veces leyes y normas que nos protegen como consumidores. Nosotros creemos que las empresas deben adaptarse a nuestros derechos y no al revés, que la sociedad debe construirse basándose en los pilares de los derechos de los ciudadanos y como ciudadanos, y los derechos de los Estados y a su libertad de legislar y a su soberanía legislativa, y no al contrario. El TIP, como digo, tiene un amplio calado político porque establece un cambio de paradigma. Le da la vuelta a la escala de valores que vivimos en las democracias occidentales. Y nosotros no solo nos oponemos al TIP, sino que defendemos otro modelo alternativo, es el modelo del sentido común, que prima los derechos de las personas, que prima al ciudadano, prima al individuo por encima de cualquier otra cosa, prima a la gente, como está haciendo el Gobierno de Grecia. Y, bueno, pues vemos que las amenazas que le llegan no hacen sino demostrar, pues lo que estamos diciendo, que los poderes económicos carecen de todo tipo de ética. Y más allá de los datos económicos que ustedes han presentado sobre el impacto del TIP, bueno, decir que son sesgados, son parciales y son exagerados, son presentados siempre en el escenario más optimista, que al mismo tiempo es el más improbable. Y, por supuesto, obvian los costes sociales. Económicamente el TIP solo beneficia a las grandes empresas y no a las personas. Y, hablando de los datos económicos, pues ni siquiera sus datos más optimistas serían el fin de la crisis ni supondrían ningún beneficio para los ciudadanos ni para los consumidores. Políticamente el TIP es la constitución de las multinacionales. Y, para terminar, decir que la democracia no tiene precio, pero sí que tiene conciencia y la democracia al final se defenderá, como está pasando en Grecia, y que el TIP no va a salir adelante porque no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lola. Tiene ahora la palabra don Antonio. No, no, por favor. Bueno, tengo algunas puntualizaciones de todo lo que se ha hablado hasta ahora. No quiero pasar la oportunidad de decirle a Antonio y a José Ramón que, sobre todo si José Ramón me puede escuchar, me parece indignante que usted hable de que defiende la dignidad. Usted pertenece a un partido que está machacando este país. Y, bueno, he puesto el ejemplo de la hepatitis C y de los valores que ustedes ponen por encima de la vida de las personas. Venimos a hablar del TIP y ya sabemos lo que queréis. No, 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 sí, pero usted sí lo comenta y yo tengo que responderle porque me parece indignante que usted hable de la dignidad de las personas perteneciendo al partido que pertenece. Y, Antonio, solamente decirle, bueno, pues que decir que esta crisis ha terminado es no conocer en qué país vive usted ahora mismo. Nada más. Ahora ya entro a hablar del TIP. Bueno, yo nada más que oigo hablar aquí de exportaciones. Exportaciones, exportaciones, exportaciones. Pero aquí nadie habla de las importaciones. Aquí nadie habla de la inundación de productos que podemos tener en el mercado europeo. Que primero, según el informe de Capaldo, que además, bueno, Ignacio ha comentado que es un modelo que no... que utiliza un modelo de estudio económico que no es muy bueno. Bueno, pues es el modelo de las Naciones Unidas de política global. Entonces, me imagino yo, pues que algo de... Algo de... ¿Cómo que es falso? Bueno, eso sería otra discusión. La cuestión es que se habla mucho de las importaciones que va a realizar la Unión Europea, las exportaciones, perdón, pero no se habla de las importaciones ni la inundación de productos que podemos tener aquí y cómo puede afectar eso a las pymes. Por su incapacidad de competir con estos monstruos que nos vienen encima y luego por otras dos cosas que aparecen en el TIP, como es el trato nacional y la compra pública. Me gustaría que Ignacio comentara un poco cómo va este tema. También me gustaría preguntarle a Ignacio, que ha comentado que no se van a bajar los estándares, pero cómo se compatibiliza eso con el principio de precaución, que sabemos que es una de las principales presiones que está ejerciendo Estados Unidos y el lobby estadounidense para cargarse el principio de precaución que tenemos en Estados Unidos. Perdón, en Europa. A la señora Inmaculada, que me ha parecido comentar que los países en vías de desarrollo les gusta el TIP. Están a favor del comercio. No, no, del comercio, claro. Si del comercio yo también estoy a favor, pero no de este tipo de comercio. ¿Qué es lo que he dicho? No de este tipo. Bueno, los países en vías de desarrollo van a ser uno de los grandísimos perjudicados y esto, una vez más, va a contradecir uno de los principios de la Unión Europea, que es la coherencia de políticas en cuanto al desarrollo. Entonces, cuando ponemos, como siempre, es una escala de valores que se ha invertido, los beneficios de las empresas europeas priman sobre los derechos humanos y sobre esta política de coherencia de políticas al desarrollo que se ha impuesto a sí misma en la Unión Europea, pero que se salta a la ley cada vez que le conviene, claro. También quería preguntar a UPyD y al Partido Socialista por qué bloquearon ustedes, concretamente, por qué bloquearon ustedes en el Congreso de los Diputados esta oportunidad de hacer un referéndum y que, de verdad, si ustedes quieren transparencia y debate público, pues hubiera sido una oportunidad estupenda para hacerlo y preguntar a los ciudadanos si de verdad queremos esto. La Unión Europea afecta muchas cosas, pero no está exportando derechos humanos. Y uno de los ejemplos ha sido la votación en las Naciones Unidas sobre este instrumento que pretende obligar a las multinacionales a que respeten los derechos humanos y que la gran mayoría, si no todos los países de la Unión Europea, empezaron a votar en contra de esto. Entonces, no puede ser que en un foro nos demos golpes en el pecho y digamos que somos unos adalides de los derechos humanos, pero luego a la hora de apretar el botón votamos que no, porque no queremos que las empresas multinacionales estén controladas en si respetan o no los derechos humanos por el mundo por donde se mueven. Otra cosa que quería comentar es que no hay ningún tipo de relación, ni la Comisión Europea lo ha reconocido, no hay ningún tipo de relación entre la existencia de una cláusula como el ISDS y el aumento de inversiones en un Estado. Esto lo dijo el otro día el director general de Comercio de la Unión Europea. Y tenemos el ejemplo de Brasil, que no tiene ISDS, o de Australia, que lo ha rechazado hacia Estados Unidos, pues las inversiones no han decrecido. Y también le quería preguntar al señor Bercero sobre los textos consolidados. Si una de las razones que alegan ustedes para no hacer públicos los documentos es no enseñar las cartas a la otra parte y guardar las estrategias, si los documentos consolidados ya son conocidos por las dos partes, es una cosa que ya está negociada y que ya está escrita. Yo creo que revelar los documentos consolidados no es revelar ninguna estrategia, porque ya es conocida por la otra parte. Entonces, este argumento aquí no me vale. Me gustaría saber cuál es el argumento para no enseñar los consolidados, que son los que nos interesan, que son los que verdaderamente nos interesan, porque tampoco sabemos cuál es la diferencia entre las propuestas que ustedes hacen en la mesa de negociaciones y lo que después sale de ahí. No tenemos ni idea de si eso se acerca o se aleja mucho a la realidad. Y bueno, solamente ya terminar que solo diciendo, es una reflexión, que vivimos en un mundo en el que se globaliza la economía, pero no se globalizan los foros democráticos de decisión, sino que todo lo contrario, cada vez están más alejados de la ciudadanía, las decisiones se toman en foros cada vez más cerrados y más oscuros. Nada más, solo eso, espero que me respondan. Ahora, una conclusión, y como estamos en la asociación de la prensa, a modo de titular, por favor, Lola, porque no nos da más tiempo. ¿Concluye, titular, cuatro palabras? ¿Se está tan amable? Bueno, va a ser muy difícil seleccionar porque quedan muchas cosas por decir. Yo quería comentar una cosa que no ha salido hasta ahora, que es que se hablan de los obstáculos al comercio, de las barreras no arancelarias, pero nunca se habla de los beneficios que tienen las barreras arancelarias, incluso económicos, para los Estados. En cuanto a protección medioambiental, protección a la salud, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Si eliminamos todas estas barreras no arancelarias, que se supone que van a facilitar el comercio, pero lo que van a hacer es bajar los estándares, seguramente los Estados tengan mucho más gasto en protección medioambiental por los desastres que se nos vengan, en protección alimentaria y en protección a la salud. Eso lo dejo ahí porque ningún estudio lo ha calculado. La Comisión Europea tampoco ha pedido un estudio sobre este tema, es que es muy difícil de calcular, pero debería estudiarse. Después, en cuanto al ISDS, pues comentar que el ISDS es un sistema que ha sido ensayado y perfeccionado en países en vías de desarrollo. Pero extrañamente, en el 2008, cuando estalla la crisis económica en Occidente, entonces el ISDS se dispara a unos números casi insoportables en los países desarrollados. Es decir, es un mecanismo absolutamente chupóptero de las grandes empresas que incluso las empresas de fondos de inversión recomiendan a sus inversores. Por ejemplo, en el año 2012 se recomendaba, 2012, no hace nada de eso, se recomendaba comprar los bonos basura de Grecia porque se sabía que más adelante iba a haber una reestructuración por parte del Gobierno, de alguna manera la tenía que haber y que entonces ese era el momento de poner una demanda al Gobierno de Grecia y sacarle mucho más dinero que en ese momento prometían esos bonos. Esto es un ejemplo de que, bueno, no son mecanismos que protegen al inversor, son mecanismos que facilitan que el inversor expolie aún más el dinero público de los Estados, que es completamente diferente. En cuanto a los estudios, a lo mejor usted sí conoce este estudio que es del Parlamento Europeo que habla sobre el estudio de impacto que presentó la Comisión Europea al Parlamento Europeo. Bueno, pues una de las cosas que dice es que la parcialidad de los datos que tuvieron es tremenda, que no tuvieron acceso a todos los datos, que falta desarrollo y datos sobre los sectores sensibles, la Comisión Europea no lo estudió, no hay un análisis cualitativo, no hay un impacto en los Estados miembros y en terceros países, en consumidores, en trabajadores y que, por favor, sea más equilibrado el análisis entre riesgos y bondades, porque nada más que hablan de bondades y no de riesgos. Por supuesto, la última queja es que no puede comprobar la coherencia entre este estudio de impacto y lo que propone la Comisión porque ni siquiera al Parlamento Europeo, a los centros de investigación del Parlamento Europeo se le permitió ver el mandato que en ese momento era absolutamente secreto. Ya para terminar, quisiera decir que aquí nada más que se habla de quién sale beneficiado no se habla mucho de a quiénes hace daño el TIP, de a quiénes hace daño dentro de la Unión Europea que siempre van a ser a los sectores que ya de por sí están totalmente desfavorecidos, a los olvidados, a los que no tienen voz, de esta gente no se habla y mucho menos como vuelvo a repetir antes que le decía a Inmaculada, el daño que va a hacer esto a países en vías de desarrollo. La Unión Europea, como digo, escuchas allí el Parlamento Europeo y todo el mundo se da golpes en el pecho con los derechos humanos pero luego no se retiran los tratados de libre comercio que se han firmado con países en vías de desarrollo que están violando los derechos humanos y como decía el compañero en el título sí que aparece este tratado será válido mientras este país respete los derechos humanos bueno pues yo no sé cómo pedirlo ya qué pasa con Colombia qué pasa con México con Israel o como ha dicho Paloma antes con Marruecos entonces para lo que se quiere sí, para lo que no para el escaparate defendemos mucho los derechos humanos pero a nuestras empresas que no nos las toquen y nuestras empresas europeas nuestras multinacionales están haciendo auténticos desastres y están violando derechos humanos continuamente especialmente en Latinoamérica y eso no se sabe porque los medios de comunicación por supuesto no lo van a decir porque son todos los mismos ya termino diciendo que lo que más nos preocupa de todo es la pérdida de soberanía a través del ISDS y sobre todo de la cooperación regulatoria nos parece peligrosísimo porque es un camino que se abre que se sabe cómo empieza pero no se sabe hasta dónde puede terminar hasta ellos mismos dicen que es un tratado vivo un tratado que constantemente va a estar modificando la legislación de nuestros países no sabemos ni hasta qué niveles ni hasta qué grado nos puede llegar a afectar entonces esto es abrir una caja de Pandora que no sabemos hasta dónde puede llegar es un error en estos momentos dar más poder a las corporaciones privadas que ya vemos a dónde nos están llevando y vemos cuáles son sus intereses y solo termino con una frase de Jefferson que dijo que los mercaderes no tienen patria muchas gracias 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 y y y y